... ...unas manos únicas, unas ganas increíbles de hacer cosas nuevas cada día... ...qué sorpresa Ignacio, que vengo buscando a un albañil jubilado... ...y me encuentro que estás aquí entretenido en la madera... ...ajá, pues es que es así, es que es así, nada más que llegué con un nieto... ...y que digo, ve a hacer un carrito al nieto, y así empecé la marcha... ...y aparte de eso, pues mira, llevamos ya bastante, bastante de hecho... ...porque de un carrito a mil y pico que llevamos, ¿no? Sí, sí, más o menos. A mí me gusta muchísimo, Ignacio, el ingenio que tienes... ...¿cómo se te ocurre inventar tantísimas cosas? Bueno, porque lo tengo, esto que hago, como cosas del campo de antiguamente... ...y eso lo he tratado yo, he trabajado en ello... ...es como una computadora que tienes en la cabeza, metido todo aquello. Importante también es saber que toda la materia prima que utiliza es reciclada... ...y aquí tenemos una pequeñísima muestra de todo lo que haces, de todo lo que tienes en casa. Sí, por supuesto. Estas eran las tenajas que le llamamos para hacer el vino... ...que está de cemento y arena. Y esto, pues es una raíz de oliva, que hice, que me costó hacerlo porque no tenía costumbre... ...ni yo tenía, que no tenía conocimiento de estas cosas... ...y me costó hacerlo bastante, pero lo conseguí hacer. No sé que le tenemos hasta vestidito. Y entonces... ¿Con las albarcas? Le puse unas albarquillas que me vi negro para hacerlas tan pequeñas como son. Herramientas, aperos del campo, no te falta ni uno tampoco. Ah, herramientas hay de todas. Están aquí, esto, que no me parece nada, era la horca de echar los haces al carro. Eran haces, pinchaba y alas. Y luego tenemos una noria, que es de puntería, con los arcauses de barro. Ignacio, ¿qué te dicen todos los vecinos cuando ven todo esto que tienes aquí en casa? ¿Alucinarán? No, los vecinos que no se lo creen. Muchos de ellos no. Espectacular patio que tenemos, que aquí estáis más fresquitos que todas las cosas. Bueno, hombre, pues gracias a esto podemos estar aquí. Y no, ¿quién iba a aguantar esta calor? No la podía aguantar nadie. Y yo digo, ¿dónde guardas tantas cosas? Porque es que sigo viéndolas por todos los lados. Tienes a la mujer, a los hijos, a los nietos, todos alucinados. Todas nuestras habitaciones hay imperfeas con esto. Las tenemos vacías, que la casa es bastante grande, como te has dado cuenta. Y claro, pues no estolvan, porque las voy colocando y no estolvan. Y cuando ves todas estas cosas terminadas y las ves aquí expuestas, ¿qué orgullo se te tiene que sentir? Me pongo contento, me gusta verlas. Aunque no me las compre ni no me da lo mismo, pero por lo menos estoy disfrutando de ello. Y créanse que así es, una afición que merece ser admirada por su ingenio y dedicación. Ingenio, talento y muy buenas manos.